Veggies from Mexico, Mexico's best produce. Y para ello, pues, me siento muy afortunado de poderles presentar a Iris Calderón. Iris es una gestora de proyectos que se ha especializado en temas de inteligencia artificial y diseño de la experiencia con el cliente. Iris Calderón tiene una empresa, una consultora que se llama Integenia, que tiene precisamente ese objetivo, ¿no? Ayudar a empresas a tener herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones. Es licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de Durango, pero también está certificada en Project Management aplicado en inteligencia artificial. Cuenta con una certificación en diseño de servicios centrados en los humanos por la IDEO Universidad, que es una de las agencias más importantes a nivel mundial. Y qué mejor que hablar de la parte académica, pero también de los logros que ha tenido. Y uno de ellos es alguno de los proyectos de IA para Salud Digna y para Coppel. Diseñó el asistente virtual que maneja casi el 90% de las interacciones de manera autónoma que tiene Salud Digna. Incluso llegó a ganar el mejor uso de la tecnología en la experiencia del cliente en el National Customer Experience Award de 2021. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Iris Calderón. Y estamos listos para escucharte, Iris. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias al equipo de Cades por la invitación. Muchas gracias, Yorgo, también a ti. Y bueno, me da mucho gusto que se hayan dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, ya que el tema de la inteligencia artificial está más fuerte que nunca y solo va a seguir creciendo. Entonces, es muy importante que todos nos encontremos actualizados. Voy a compartir mi pantalla. A ver, permítame un momento para poder empezar. Ok, ¿me podrían confirmar alguien del equipo si ya se puede ver bien mi pantalla? Así es, mira, Vivi. Perfecto, gracias, Edgar. Muy bien, vamos a comenzar. El tema es Cosechando el futuro, ¿cómo la inteligencia artificial revoluciona la agricultura sostenible? Bueno, antes que nada, quisiera empezar hablándoles un poco sobre mi agencia Integenia. En Integenia somos una agencia que hace la inteligencia artificial accesible para todas las personas. Empoderamos personas y empresas con consultoría, estrategia y capacitación en inteligencia artificial. Sin necesidad de que estas personas sean expertos en tecnología o expertos en programación, creemos que todas las personas tienen el derecho a tener acceso a la información y a la educación sobre inteligencia artificial para poder aplicarla en sus negocios y en su vida diaria. Igual, les dejo ahí el correo de Integenia para cualquier duda o comentario que existe en el futuro, cualquier necesidad, ahí está a su alcance. Vamos a empezar ahora con el contenido de la sesión. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es la tecnología que permite a las máquinas aprender de la experiencia y realizar tareas que normalmente haríamos los seres humanos. Utiliza una gran cantidad de información, de datos, así puede percibir su entorno, puede procesar esos datos y ayudarnos en la toma de decisiones y en la realización de tareas. La imagen que tenemos aquí, por ejemplo, es de un robot que tiene pocas semanas que acaba de salir el comercial de su aplicación. El robot se llama Neo y es un robot que está pensado para ayudarte en las tareas del hogar. Tiene capacidad de agacharse, de utilizar ciertos movimientos con las manos para poder ser de asistencia. Y bueno, dentro del mundo de la inteligencia artificial, hay varios conceptos o hay varias, podríamos llamarle técnicas, y una de las más importantes es el Machine Learning, que es de la que vamos a estar hablando un poquito más el día de hoy. El Machine Learning se enfoca en crear algoritmos y modelos que permitan a las computadoras aprender de los datos y de los patrones. Esta palabra, estas dos palabras, datos y patrones, las vamos a estar repitiendo un poco durante la sesión, van a ver lo importante que son. Y bueno, a medida que se recibe más información, estos modelos pueden mejorar su rendimiento sin necesidad de ser programados específicamente para que vayan mejorando. Y aquí les adjunto también un pequeño gráfico en el que quiero que, o bueno, la intención es que entendamos que entre más datos, entre más utilizamos los datos y entre mejor alimentamos nuestro modelo de Machine Learning, mejor se va a poder entrenar. Y después vamos a hacer ajustes, vamos a evaluar y vamos a estar midiendo resultados. A continuación, pues algo de terminología útil, ¿no? Un algoritmo es una serie de pasos lógicos para resolver un problema o realizar una tarea. Como me gustaría que entendiéramos los algoritmos, piensen en todas esas tareas que hacemos todos los días de manera repetitiva y que no cambiamos. Es decir, si para salir de nuestras casas, lo último que hacemos en el día es agarrar las llaves, caminar a la puerta, abrir la puerta, cerrar la puerta, salir al carro, todos esos pasos nosotros podríamos decir que son un algoritmo. ¿Por qué? Porque son pasos lógicos para realizar una tarea y que son repetitivos. El Big Data son los grandes volúmenes de datos que se analizan para que obtengamos información, pues valiosa para nosotros y nuestros negocios, que es lo que les comentaba hace un momento, que entre más información, más datos tengamos, pues mejor va a ser nuestra toma de decisiones. El modelo predictivo es precisamente la capacidad de las máquinas de poder aprender de la información y de los patrones que van encontrando en esa data. La robótica. La robótica. Yo creo que este término es quizás el más común o más entendible, gracias a los medios de comunicación, a las series que de pronto vemos, a las películas, que la robótica es básicamente el diseño, la construcción y la operación de un robot. El siguiente término también es muy importante para esta sesión y lo vamos a seguir repitiendo, sobre todo durante los casos de uso y los casos de éxito, que es la visión por computadora. La visión por computadora es básicamente cuando un software, alguna máquina ve nuestra imagen, ve cierta imagen, la interpreta y sabe y comprende, podríamos decir, cuál es el uso o entender qué es lo que está viendo. Un ejemplo que seguramente ustedes han vivido es cuando intentan instalar una aplicación de banca en sus dispositivos móviles, ya las aplicaciones de banca por distintas situaciones de cuidado de los datos y cuidado de la información y sobre todo cuidado de nuestras finanzas, lo que piden es que cuando te registras en la aplicación, te tomes una foto o pongas tu cara en la cámara y lo que va a hacer precisamente la tecnología a través de visión por computadora es tomar tu imagen y que si a través de otro medio o alguien intenta realizar un fraude con tus datos o si alguien quisiera registrarse en una aplicación de banca y decidir y dar tus datos, pedir tu cara para poder decir, ah, oye, sí, sí es iris o no es iris. Entonces es una parte, bueno, es una aplicación muy útil de la visión por computadora. Y por último, este, el procesamiento del lenguaje natural, que es la habilidad de las máquinas para entender y generar el lenguaje humano. Bueno, yo creo que ahorita ya en 2024 nos ha tocado un poquito más familiarizarnos con el uso de los chatbots, sobre todo para temas de atención a clientes, seguimiento de algún tema, y nos ha pasado que le decimos algo a un chatbot, oye, quiero, no sé, quiero el seguimiento de mi pedido. Y el chatbot lo que va a hacer a través del procesamiento del lenguaje natural es tomar esas palabras, entenderlas, entender esa intención que nosotros estamos expresando a través del texto, y saber qué es lo que nos tiene que regresar de información. Entonces es, como les digo, no, es una aplicación muy común de procesamiento del lenguaje natural. Ok, continuamos, ¿por qué incorporar la inteligencia artificial en las empresas agrícolas? Básicamente, es para tener soluciones eficaces en base a datos. Y esto yo creo que lo podemos aplicar no solamente en las empresas agrícolas, sino en una gran cantidad de industrias. Para eso es, este, o bueno, ese es como que podríamos decir el uso final o el resultado final que nosotros estamos buscando con la inteligencia artificial. Soluciones eficaces basadas en datos, en información valiosa e información real. Y bueno, a partir de nosotros tener estas soluciones, los beneficios que se van a derivar van a ser de tener, generar decisiones bien informadas, optimizar nuestros recursos e incrementar nuestra productividad. La inteligencia artificial en la producción de alimentos. Ahora la IA, lo que está ayudando en la producción de alimentos es, nos está ayudando vaya a hacer una producción de alimentos más eficiente, más segura y mejorando la calidad de nuestra producción. Ahorita vamos a ver, este, algunos usos específicos de cómo la inteligencia artificial impacta de manera positiva a esta industria. Bueno, si podemos ver aquí en el centro de la pantalla, este, están los beneficios que les mencionaba anteriormente, que son la optimización de recursos, las decisiones bien informadas y el incremento de la productividad. Sin embargo, ahora los trasladamos a esta industria y ya podemos, este, aprovechar estos beneficios en la optimización del riego, la detección de enfermedades de cultivos y el análisis de data sobre el suelo, clima y rendimientos anteriores. Hay muchos más usos, sin embargo, para el propósito de esta charla, vamos a hablar de estos tres. Este, más adelante vamos a hablar de otros tres más. Sin embargo, los invito a que se inmiscuyan más en este mundo, a que revisen más y se van a dar cuenta que, de acuerdo a las necesidades específicas ya de cada empresa o de cada, este, asociación, se van a dar cuenta que, oye, este, ¿sabes qué? A lo mejor, Iris, no hablo de esto, pero yo, que yo conozco súper bien mi empresa y que conozco los problemas que tenemos y las oportunidades, me doy cuenta que la inteligencia artificial en nosotros nos podría ayudar a esto o podríamos utilizarla para esto. Entonces, por lo pronto vamos a hablar de estos tres, pero estoy segura que en cada una de sus empresas va a haber algún uso muy importante, ¿ok? En la agricultura, la inteligencia artificial es crucial para optimizar la irrigación de los cultivos. ¿Cómo sucede esto? Este, ¿cómo pasa este proceso? Bueno, de acuerdo a los algoritmos de inteligencia artificial, estos van a predecir con mucha precisión la demanda del agua, mejorando la utilización de este recurso y reduciendo los costos. A continuación, este, los sistemas de riego lo que van a hacer es que van a ajustar ese uso del agua ya según las condiciones que la inteligencia artificial vaya detectando del suelo, del clima y, pues, nos va a ayudar a maximizar la eficiencia. La inteligencia artificial, algo que también va a hacer es que va a detectar anomalías, situaciones extrañas como el estrés hídrico en los cultivos, lo que nos va a permitir accionar rápidamente. Y, bueno, algo muy importante que quiero que vean aquí en la presentación es este apartado que tenemos aquí en el proceso. Se los incluí porque me dijeron que se iban a llevar a esta presentación, entonces quería que hubiera algo más, más, este, digerible con imágenes, pero básicamente, ahora sí que básicamente funciona así. Lo que vamos a hacer es que vamos a recopilar datos. La inteligencia artificial va a hacer este análisis a partir de los datos y va a empezar a predecir, este, o, bueno, generar predicciones o sugerencias. Después va a ajustar automáticamente estos sistemas y va a hacer algo muy importante que, vaya, quiero que se queden con esto, que va a hacer un monitoreo continuo. ¿Qué quiere decir? Que no se va a quedar únicamente con estos datos que les dimos al principio, sino que va a estar monitoreando continuamente cómo es el rendimiento de esta agua, este, cómo, cómo, cómo se está utilizando el recurso, ¿no? Entonces, va a hacer este monitoreo y prácticamente va a volver al primer paso y después al segundo y después al tercero. Y va a ser un proceso muy, muy iterativo. A continuación. Este es un uso súper importante y lo vamos a ver un poquito, bueno, lo vamos a recordar, este, más adelante en la sesión, pero, este, básicamente la inteligencia artificial está mejorando cómo se detectan y cómo se gestionan esas, este, esas plagas, ¿no?, en los cultivos. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de Machine Learning y Visión por Computadora, los dos términos que estábamos hablando hace un momento, va a empezar a identificar las enfermedades en los cultivos analizando imágenes que nosotros le estamos dando. Va a detectar, va a empezar a detectar los cambios sutiles en la fisiología de las plantas y, este, a partir de esos cambios, pues, va a ayudarnos a tener intervenciones rápidas en nuestros cultivos, tales ya, vaya, ya dependerá de la enfermedad que tenga el cultivo, ¿no? Pero si necesitamos aplicar algún pesticida, necesitamos rotar o aplicar algún tipo de estrategia, pues, vamos a poder hacer esto gracias a una detección temprana en la que nos ayudó la inteligencia artificial. Y vamos a repasar el proceso ahora con las imágenes. Prácticamente, este, vamos a hacer nosotros una captura de imágenes o vamos a alimentar esta inteligencia artificial con la captura de imágenes, donde en este, ahora sí que en estos datos, le vamos a decir a la inteligencia artificial, oye, ¿esta planta o esta hoja tiene esta enfermedad? ¿Sí está enferma? ¿Esta planta no está enferma? ¿Esta planta sí? ¿Esta planta no? Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a analizar esas imágenes, va a aprender cómo se ve una planta o algún cultivo con alguna enfermedad y va a empezar a hacer esas detecciones tempranas, porque ya va a conocer la imagen. Y otra vez, va a ser el proceso de monitoreo continuo, en donde va a estar repitiendo cada uno de los pasos y detectando continuamente alguna amenaza. Vamos a continuar con el siguiente uso, que es el análisis de datos sobre el suelo, clima y rendimientos anteriores. Aquí, de hecho, yo creo que queda, bueno, muy claro con esta imagen que les pude hacer con la inteligencia artificial. El análisis de datos se está transformando gracias a la inteligencia artificial. Lo que está haciendo es que está mejorando cómo procesamos información y cómo mejoramos también nuestra planificación en los cultivos, predicciones ya de rendimientos anteriores, del suelo, del clima, y nos va a ayudar a gestionar riesgos. ¿Cómo lo va a hacer? Con data histórica que, bueno, vaya con data, sí, con data histórica que ya se haya generado, prácticamente con los datos que nosotros ya le hayamos brindado anteriormente, nos va a estar generando este tipo de reportes y con los datos que estén pasando en ese momento nos va a hacer esta reportería y nos va a hacer muy, muy visual el conocer el estado actual y tener como que ciertas recomendaciones gracias a ciencia de datos sobre cómo gestionar el suelo, perdón, cómo gestionar los cultivos. ¿Cómo sucede este proceso? A partir de otra vez de la recopilación de datos, el análisis de patrones es una palabra importantísima con la que quiero que nos quedemos el día de hoy. Este, que es un patrón básicamente poner o hacer muy obvio un suceso que se está repitiendo y que está generando cierto resultado. Entonces, lo que va a ser la inteligencia artificial es decir, ok, si a partir de la data yo ya sé que esto pasa continuamente y que cuando pasa, sucede esta otra situación, yo ya sé a partir de esta instalación del software que si vuelve a pasar este suceso, va a volver a pasar esta situación. Entonces, es esa parte de predicción y modelado dentro del proceso. Predicción, lo que les acabo de comentar y modelado, pues cómo transmitir esa información al usuario a partir de esta reportería y el último paso del proceso ya es un proceso interno de nosotros que es nuestra toma de decisiones informada a partir de datos. Vamos ahora a platicar sobre la inteligencia artificial en la responsabilidad social y el impacto ambiental. La inteligencia artificial aplicada está ayudando a las empresas a ser más responsables y más sostenibles y a gestionar mejor sus recursos y reducir su impacto ambiental. Ahorita vamos a ver otros usos y al final de esos usos ya vamos a ver algunos casos de éxito y bueno, a ver los beneficios que veíamos al inicio de la presentación, la optimización de recursos, las decisiones bien informadas, el incremento de la productividad y ahora los vamos a traducir o los vamos a aprovechar estos beneficios en usos muy específicos que son la reducción del uso de pesticidas, la creación de pesticidas más sostenibles y la mejora de la cadena de suministro. Este último uso de la mejora de cadena de suministro, ahorita vamos a hablar muy específicamente sobre la cadena de suministro para las empresas agrícolas. Sin embargo, este uso tiene aplicaciones en una gran cantidad de industrias que dependen de una cadena de suministro. Entonces, vamos a continuar. Bueno, reducción del uso de pesticidas. La inteligencia artificial a partir de los datos nos puede ayudar a detectar plagas mucho más rápido y con mayor precisión, lo que va a hacer que gestionemos nuestro uso de pesticidas de una manera más óptima, de una manera más localizada. ¿Cómo lo va a hacer la inteligencia artificial? Ya hay dispositivos que a partir de sensores ópticos detectan plagas en tiempo real y esta detección de las plagas en tiempo real nos va a permitir aplicar los pesticidas solo donde es necesario, ayudándonos también a proteger la biodiversidad y mejorar la sostenibilidad de nuestras operaciones agrícolas. ¿Cómo sucede todo este proceso que suena, pues de pronto suena quizás un poco maravilloso, ¿no? ¿Cómo va a pasar? A partir de la detección con estos sensores, que de hecho aquí hay una detección con sensores, pero una vez más, ¿no? Nos devolvemos a los datos. Nosotros básicamente podemos brindar a la inteligencia artificial de datos como sonidos, como todos estos, incluso, ¿cómo llamarlos? Pues sí, los sonidos que llegan a ser algunas plagas, algunos insectos que no son benignos, la inteligencia artificial o los dispositivos van a hacer esta detección a partir de estos sonidos, van a analizar los datos, básicamente van a ser como un árbol de decisiones, ¿no? De todos los sonidos que voy a estar escuchando, que sí es una amenaza y que no, esto que detecto sí es amenaza, ok, esto que detecto no es una amenaza, ok, ya no pasa nada a partir de aquí. Y una vez que ya la inteligencia artificial detecta esta plaga, nos va a permitir aplicar de una manera localizada el pesticida y vamos a proteger el medio ambiente, no, porque vamos a ayudar a no hacer una aplicación generalizada, sino que solo donde sea necesario. Vamos a continuar. Este viene, este, este uso viene un poco, un poco parecido quizás al uso anterior, sin embargo, sí es algo diferente. Actualmente, actualmente la inteligencia artificial ya está creando, bueno, ya está ayudando a las compañías a crear pesticidas más sostenibles. Y cómo lo está haciendo, bueno, está diseñando moléculas más seguras, más eficaces, y lo que, vaya, lo que, lo que está generando a partir de crear estos pesticidas más sostenibles es que nos va a ayudar a reducir nuestro impacto ambiental, este, al crear soluciones menos tóxicas y más resilientes también al cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos creando algo a partir de los datos. Este, nos devolvemos quizás al inicio de la presentación donde hablábamos de soluciones eficaces a partir de datos. Entonces, esta es una solución eficaz, vaya, ¿no? A partir de los datos, la creación de pesticidas, este, que, que vienen reforzados con esta, con esta información, este, lo que los va, lo que, lo que, este, nos ayuda, pues, a crear estas soluciones, ¿no? Menos tóxicas, más resilientes, y que mejoran la sostenibilidad otra vez de nuestras operaciones agrícolas. ¿Cómo es el proceso? Bueno, se desarrolla este, este pesticida, este, más sostenible, de acuerdo a los datos. Incluso podemos combinarlo, ¿no?, con la tecnología que veíamos anteriormente y decir, ah, mira, ya tengo mi pesticida sostenible, donde detecté de manera temprana y de manera muy localizada dónde está la plaga, ¿ok? Ya tengo una respuesta a esta plaga con este pesticida sostenible y estoy combinando, ¿no?, de pronto hacer este, este, este paquete de, de soluciones eficaces que me va a ayudar a reducir mi impacto ambiental. Y, bueno, ahora, este, el último de los usos que vamos a ver el día de hoy es la mejora de la cadena de suministro, ¿no? Que era lo que les platicaba, ay, perdón, que era lo que les platicaba también que, ahorita lo vamos a ver de, de las empresas agrícolas, pero esto funciona actualmente en un sinfín de industrias. Todas las que dependan de una cadena de suministro pueden aplicar inteligencia artificial para mejorar su proceso. ¿Cómo sucede esto? Vaya, a partir de análisis predictivo basado en datos de clima, de tráfico, este, lo que va a ser la inteligencia artificial es que nos va a planificar rutas más eficaces y más, este, quizás más rápidas, más seguras para evitar también retrasos en la entrega y ser más, este, cuidadosos, ¿no?, con nuestras, con nuestros traslados. Otro, otro uso de la inteligencia artificial dentro de la cadena de suministro es el monitoreo en tiempo real de las condiciones dentro del transporte, ya sea en cuestión de temperatura, este, en cuestiones de humedad, lo que nos va a ayudar a preservar la frescura de nuestros alimentos. Básicamente, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a estar monitoreando, este, lo que viene dentro de, dentro de, de nuestro transporte y a partir de los datos va a poder saber cómo gestionar, este, la temperatura y la humedad. Y, bueno, este, esta optimización de las rutas, este, lo que va a ayudarnos es a reducir costos y a mejorar nuestra eficiencia en la cadena de suministro. Aquí, este, este proceso está un poquito más, más, eh, corto, vaya. ¿Cómo sucede esto? Pues hace nuestro análisis predictivo de, de la ruta. Este, va a monitorear en tiempo real las condiciones de temperatura y de humedad dentro del transporte y va a optimizar nuestra logística. Ahora, vamos a hablar de los casos de éxito, de cómo hay empresas que ya han aplicado inteligencia artificial en sus procesos agrícolas y cómo han generado buenos resultados y cómo han incluso ayudado comunidades gracias a esta tecnología. Estos son algunos casos de éxito, pero cada, cada industria tiene sus propios casos de éxito e incluso de, de esta industria en la que ustedes están, estoy segura que hay muchos más casos de éxito. Este, lo que, lo que los invito el día de, los invito el día de hoy es que una vez más se acerquen a la inteligencia artificial, se acerquen a este mundo de optimizar, este, automáticamente, este mundo de la automatización para que nosotros como seres humanos podamos aprovechar esta tecnología que está muy, muy fuerte y que va a seguir creciendo de acuerdo a las estadísticas y que nos va a ayudar a concentrarnos de pronto en ciertas tareas en las que de pronto decimos ay, yo quisiera estar haciendo esto, yo quisiera ocuparme de, de esta parte de mi empresa, pero estoy ocupado, estoy, este, quizás, pues, rebasado con ciertas operaciones diarias y repetitivas, pues, ahí es donde quizás podríamos aplicar inteligencia artificial. Bueno, vamos a empezar con los casos de uso porque yo podría seguir hablando de, de cómo la inteligencia artificial podría ayudar a nuestras vidas si la dejáramos entrar a nuestras vidas, pero hoy venimos a ver esto de los casos de uso, entonces, aquí vamos. Bueno, primer caso de uso es, este, Plant Village, tecnología IA, protege cosechas en Zambia. Este es un caso de uso, pues, la verdad, incluso yo diría que, que muy tierno quizás, muy, muy dulce. Básicamente, agricultores de Zambia enfrentaban muchos problemas, este, por plagas y enfermedades dentro del cultivo de la yuca, que la yuca, este, para nuestro contexto muy importante aquí, es un cultivo súper importante para la comunidad de Zambia, ya que no solo comercializan con ellos, sino que es gran parte de su consumo interno. Entonces, ¿qué hizo la Universidad de Pensilvania? Pues, se acercó a la comunidad y creó una aplicación llamada Plant Village. En la que esta aplicación, gracias a la aplicación de Machine Learning y Visión por Computadora, este, esta aplicación lo que hace es que utiliza inteligencia artificial para detectar plagas y enfermedades en el cultivo de la yuca, lo que hace que la comunidad pueda accionar más rápidamente y más eficazmente antes de que se propague una plaga y se cree un problema más grande para esta comunidad. Entonces, aquí en la imagen, esta imagen es, esta imagen sí es real. Aquí vemos a dos agricultoras, este, si pueden ver, una tiene en la mano una planta, este, de yuca, y con su celular, le está tomando una foto y, bueno, nos vamos a regresar tantito. Aquí podemos ver, ¿no?, que está como que viendo la planta o tomándole una foto con su celular. Nos vamos a regresar tantito y si volvemos al caso, al uso de la detección de enfermedades de cultivo. Bueno, pues aquí está, este, esta es la pantalla de la aplicación de Plant Village, este, donde aquí, este, podemos ver que la cámara está viendo hacia la planta y aquí hay unos, unos cuadrados de, de color naranja que como que están detectando, ¿no?, hay algunas manchitas, algunos colores, hay algunos porcentajes ahí. Bueno, pues esta es la pantalla de la aplicación donde aquí ella está viendo este, la planta y está detectando que la planta tiene ciertas, este, anomalías, lo que la va a ayudar a ella y a su comunidad, a accionar más rápidamente. Y es la, este, inteligente, bueno, es la, son las técnicas, ¿no?, que les comentaba al principio que íbamos a seguir viendo a lo largo de la presentación, que es el Machine Learning y la visión por computadora. Muy bien, ahora, pues una empresa que ustedes, yo creo que ustedes conocen mejor que yo, que es John Deere, que ahora John Deere, este, tiene, este, bueno, está aplicando inteligencia artificial para tener tractores autónomos, ¿no? Este, John Deere tenía un problema que decía, oye, ¿cómo vamos a optimizar los costos de mano de obra? ¿Cómo vamos a, este, tener una disponibilidad más amplia, este, para, para trabajar? Entonces, a través de, este, revisar esta problemática, ver las posibilidades actuales en el mercado, implementaron tractores autónomos, que no necesitan, o sea, así como su nombre lo dice, ¿no?, son tractores autónomos, no necesitan de una persona, de un operador humano, por lo que pueden, este, reducir sus costos operativos, ampliar, este, ampliar, este, su productividad y mejorar su eficiencia agrícola. Este tractor autónomo, este, opera gracias a tecnología de inteligencia artificial, es muy específicamente tecnología de machine learning y otra vez, ¿no?, visión por computadora. Y nos vamos a ir al último caso de uso de la mañana de hoy, este, que se llama FarmSense, innovación y gestión de plagas agrícolas. Bueno, ¿qué, este, ¿qué hizo FarmSense aquí? Bueno, FarmSense, este, tenía el dato importantísimo de que las plagas destruyen en el 40% de la producción global de cultivos, este, de manera anual, lo que les causa pérdidas, este, tanto económicas como alimentarias, como productivas, y bueno, lo que hicieron ellos fue que crearon un dispositivo que utiliza sensores ópticos y algoritmos, lo que les comentaba hace unos, hace unos momentos, este, que el algoritmo es esta serie de pasos constantes y repetitivos para detectar plagas en tiempo real, lo que los va a ayudar, bueno, lo que los ayuda a mejorar el tiempo de respuesta ante las plagas. Aquí podemos ver también, ¿no?, una, un gráfico que representa cómo funciona este dispositivo, lo vamos a explicar. Básicamente, pues ponen este sensor que se llama Flight Sensor en el campo, este sensor, si lo pueden ver aquí, tiene como, es una casita, ¿no?, y tiene un techo, que en este techo tiene los sensores ópticos con los que escucha insectos, este, que pasan por ahí, que están en el campo. La plataforma de FarmSense recibe este, esta información y clasifica, este, hace este árbol de decisiones, clasifica que sí cuenta como una amenaza y que es lo que no cuenta como una amenaza. Y, este, muy padre, pues, te manda a tu celular información en tiempo real sobre lo que está sucediendo, sobre plagas detectadas, sobre plagas que no, bueno, sobre insectos que no eran una plaga. entonces llega directamente a tu celular. Esto gracias al Machine Learning y, este, los sensores ópticos. Nos vamos a regresar otra vez aquí a la presentación, a los usos, y bueno, este es el dispositivo. Ya, ya, ahora sí, el físico y, y 100% real, este es el dispositivo que, que se pone, les digo, es como una casita, este, muy, incluso, este, yo creo que si eres un insecto y andas por ahí, este, lo vas a, lo vas a ver como algo súper, súper normal, ¿no? De un campo, de que, ah, hay una casita que seguramente es para los pájaros, yo paso por aquí, este, tuvieron hasta esa, ese detalle. Y, bueno, aquí está, no lo podemos ver en la imagen, pero del otro lado está ese sensor óptico, aquí incluso está el, lo que parece un cable y es como, y es este, ¿no? Lo que detecta el paso de, o bueno, los zumbidos de, de las, de los insectos. Bueno, con esto, la participación, me gustaría, de verdad, que se acercaran a este mundo de la inteligencia artificial, es un mundo con mucha información y muchas aplicaciones, no solo para el campo, sino también para mejorar sus vidas, para optimizar sus tiempos, y hay muchas cosas muy interesantes que están saliendo dentro del mundo de la inteligencia artificial, todos los días, es un mundo que se mueve a la velocidad, casi, casi de la luz, este, y yo sé que es muy difícil estar como que a la par de las, de las nuevas tecnologías, es una de las razones de, de las cuales porque existe Integenia, este, porque queremos que todas las personas, o creemos que todas las personas tienen el derecho a tener acceso a los conocimientos en tecnología, seas o no seas una persona que necesariamente está trabajando con tecnología, o, o que no necesariamente tienes que ser una persona que tenga que estar en su computadora todo el día, creemos que todos tienen ese, ese derecho y esa necesidad, y bueno, eh, aquí les comparto que ya tenemos un producto que ustedes pueden aprovechar para estar un poco más informados, ¿no?, de lo más importante que sucede en la inteligencia artificial, ustedes pueden entrar el día de hoy a www.integenia.com y los invito a registrarse en el formulario que van a encontrar ahí, en este formulario, este, lo que ustedes van a poder aprovechar es un registro para nuestra newsletter donde van a estar recibiendo en su correo con cierta periodicidad información relevante de la inteligencia artificial, noticias, este, casos de uso interesantes y cómo van a poder ustedes aprovechar la nueva tecnología de una manera que ustedes van a poder, este, eh, vaya, entender sin, sin, sin este, sin esta dificultad de pronto de terminologías muy técnicas, este, va a ser todo mucho más sencillo y muy digerible para cualquier tipo de audiencia, independiente de su, independientemente de su background técnico. Con esto termino el día de hoy y les cedo la palabra, este, pues aquí al equipo de Cades, muchas gracias por la oportunidad del día de hoy. Muchas gracias, Iris. Aquí tenemos ya unas preguntas pendientes para ti. Ay, a ver. Ahí te las voy pasando. Dice Marisol Castro, he leído y escuchado mucho en los últimos meses que si no aprendes de inteligencia artificial y si no lo incorporas a tu práctica profesional, corres el riesgo de quedar obsoleto e inclusive quedar fuera del mercado laboral, pero no entiendo bien cómo funciona o cómo podría integrarla. ¿Sería con la compra de alguna app o software? Porque no me veo desarrollando una de estas herramientas. Primero que nada, Marisol, muchas gracias por tu pregunta. De pronto, es difícil, ¿no? Reconocer que tenemos algún tipo de oportunidad. Entonces, te agradezco mucho tu pregunta y creo que es una pregunta valiosísima para la audiencia y valiosísima para cualquier tipo de perfil. hay por ahí una frase, ¿no? Este, no, no, no me la inventé yo, pero dice, no te va a reemplazar la inteligencia artificial, pero quizás te pueda reemplazar alguien que sepa cómo aplicar inteligencia artificial. esencial. Entonces, este, no, no necesitas este, crear algún tipo de herramienta, no necesitas ser programador, lo que necesitas, este, ahora sí que es acercarte a los conocimientos y también, bueno, yo, este, quizás aplico un poco esto, quizás hacer una lista, ¿no?, de todas las actividades que yo realizo en mi trabajo. Oye, ¿sabes qué? Ya tengo mi listita de todas mis actividades que yo hago en mi trabajo, voy a investigar o voy a ver, este, que en cada una de las actividades que yo hago en mi trabajo, qué es lo que está sucediendo actualmente en la inteligencia artificial que se relacione con esto que yo hago. Y esa es una parte, ¿no? Y otra parte es acercarte también, en este caso te puedes acercar a Integenia, donde nosotros es básicamente nuestra misión, ¿no?, que todos los perfiles, independientemente de si son técnicos o no técnicos, puedan tener el acceso a educación en inteligencia artificial, y a estrategias para mejorar su rendimiento gracias a la inteligencia artificial. Oye, ¿qué parás, por ejemplo, no sé, voy a tomar en este caso de ejemplo a Edgar, ¿no? Este, ni modo, te va a tocar Edgar. Adelante. Que llegaras un día y dijeras de que, oye, este, yo, resulta que de todas mis actividades, el 50%, ya las puede hacer inteligencia artificial. y yo, pero aparte de que las puede hacer inteligencia artificial, yo, ya sé cómo funciona, o ya sé cómo hacerle para que sí las haga la inteligencia, ¿no? Porque yo puedo decir que las sabe hacer la inteligencia, pero la inteligencia artificial por sí sola no va a llegar un día a tocarme la puerta del trabajo y decir, ya estoy aquí, váyanse. Entonces, qué padre llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy el que hace el 100% de las tareas aquí, ya automaticé el 50%, yo voy a llegar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? El 50% de esto que hacemos se puede automatizar y quizás yo convertirme, ¿no? En ese evangelizador de la automatización del trabajo para que podamos hacer o podamos rendir de maneras distintas. No sé si eso responde la pregunta. Espero que se haya quedado respondido, Marisol, si no nos pones por aquí. Puedo acercar a Integenia, ¿no? Regístrense, yo los invito a registrarse en la newsletter y ahí vamos a estar compartiendo updates. Gracias. Bueno, tengo otra pregunta por acá de Alberto Guerra. Buen día, ¿dónde recomendarías iniciar la aplicación de esta herramienta tecnológica en una empresa agrícola y cuáles identificas que son los principales retos para su implementación? Ok. Muy bien. Primero que nada, ahorita vemos como usos muy generales, ¿no? Este, como, sí, muy generalizados. Este, entonces, aquí, por ejemplo, ya tendría que ver muy específicamente qué es lo que hace tu empresa, este, dónde, o bueno, qué es, cuáles son sus métricas de éxito, dónde quizás este, hay oportunidades para mejorar sus métricas, cuáles son las tareas repetitivas dentro de la empresa, como para saber, este, como para saber ya en tu caso muy específico, ¿no? Este, te puedes acercar a Integenia, puedes mandar un correo a hola arroba integenia punto com para revisar tu caso en específico, y los principales retos para su implementación. Esto es de manera muy generalizada, creo que cada uno de ustedes conoce mejor su empresa de lo que yo podría conocerla desde aquí, este, pero un patrón muy repetitivo dentro de los desafíos para implementar inteligencia artificial en las empresas es el desconocimiento de pronto que llegamos a tener de esta tecnología porque la vemos quizás como algo muy de nicho o como algo que quizás solo los perfiles muy técnicos van a poder saber hacer, pero la verdad es que actualmente se hacen muchos esfuerzos todos los días para que todos tengamos acceso o todos o todos podamos aprovechar la herramienta. Entonces, creo que uno de los principales retos es eso, ¿no? Como en muchos desafíos de la vida, perderle el miedo a lo desconocido y abrazar el cambio porque el cambio no nos va a preguntar si estamos listos el cambio va a pasar. Entonces, diría que eso es el principal reto de manera muy general es abrazar el cambio. Gracias. Por aquí en ese mismo sentido comenta Fernando Hernández que recomienda que se empiece por el empaque. dice Clara aquí Yo Robot nos dejó muy traumados. ¿Dónde? Dice Clara Parra Yo Robot nos dejó muy traumados. Por acá hay dos preguntas que van encaminadas a lo mismo. Dice William González. Hola, ¿podría indicarme cuál es el costo aproximado de inversión para desarrollar una aplicación con inteligencia artificial? Además, ¿es necesario adquirir alguna licencia específica para integrar inteligencia artificial en la app? Y algo similar que dice Norma, ¿cuál sería la manera más sencilla y económica de iniciar mi acercamiento con la inteligencia artificial en la agricultura? Hablando de costos en general. Mira, cuestiones de costos, ¿no? Hay herramientas, hay un chat GPT, hay un Gemini de Google, hay un Cloud que son muy benéficas actualmente para cualquier tipo de industria. Yo les invitaría simplemente vaya a poner chat GPT en Google, hacerle click a la primera opción que te vaya a aparecer ahí e ir preguntando ir este ir haciendo conversación vaya con con la inteligencia artificial para tener ese acercamiento inicial. Este, tener como ya haber roto como que esa barrera de decir ¿cómo empiezo? ¿qué hago? ¿qué es lo primero que puedo hacer? Yo diría que primero que nada hagan eso. Este, es la herramienta más popular actualmente en el mercado y es una herramienta gratuita que van a poder acceder solamente con un registro muy sencillo y primero que nada empezar a hablar con la herramienta, hacer preguntas, darte cuenta quizás que las preguntas que estás haciendo no generan los resultados que estás esperando entonces es un proceso muy iterativo y sobre el costo de inversión para desarrollar una aplicación de inteligencia artificial pues varía mucho ¿no? Varía creo que cualquier aplicación que ahorita tú quieras desarrollar independientemente de si tiene inteligencia artificial o no pues va a variar mucho dependiendo de la infraestructura que tenga tu empresa primero que nada en materia de tecnología como ahora sí que dirían los programadores ¿cómo están los fierros ¿no? este y va a depender mucho de eso va a depender de el problema que quieras solucionar a partir de tu aplicación y va a depender también del alcance de este proyecto ¿no? hasta dónde o sea qué problema vamos a resolver y hasta dónde llega este problema entonces varía mucho yo te recomiendo que primero que nada te acerques a un chat GPT te acerques a un Gemini que es de Google y empiezas a hacer preguntas empiezas a jugar un poco con la inteligencia artificial gracias pregunta Emilio Oliveros ¿esos sensores funcionan solamente para campo abierto o también para cultivos en Invernadero? Fíjate buena pregunta yo diría que pues ustedes creo que conocen más el campo que yo a mí la lógica me dice que si funciona en un campo abierto también debería de funcionar en un Invernadero pero es una buena pregunta la verdad es que ahorita solo solo este conozco que funcione con campo abierto pero quizás el criterio o la lógica o la lógica a mí me diría que sí se podría sin embargo creo que solo lo he visto aplicado en campo abierto gracias pregunta Ramsés Acosta buen día Iris no sé si ya lo mencionaste pero en Integenia aplican inteligencia artificial solo para el giro agrícola me gustaría saber de algún caso de aplicación de alguna tecnología de inteligencia artificial en esta industria que haya hecho el Integenia Ok gracias Ramsés por tu pregunta actualmente este no hemos realizado software este para para el giro agrícola lo que hemos realizado son este ciertas bueno estamos realizando ciertas capacitaciones este webinar y este estamos realizando también consultoría ahora para medianas empresas sobre cómo mejorar sus procesos internos con este herramientas de inteligencia artificial que ya están en el mercado Ok gracias Fernando Hernández tiene un comentario dice que la inteligencia artificial aplicada desde que cortan desde que cortan cuántos pins traen de campo te ayuda a hacer los cálculos exactos de empaque cuánta gente necesitarás ese día reduce los costos significativamente el problema que enfrentas en estas agroempresas es que son familiares y las generaciones anteriores no están familiarizadas deben romper ese estigma por por gracias a los organizadores y felicidades iris excelente presentación un tema que seguramente ayudará a ser más sostenible pregunta en México hay empresas que ya están utilizando en la predicción de plagas o aplicaciones en enfermedades así como análisis de suelo y planta me llamó la atención que se elaboran agroquímicos para cada parcela o huerta después de un monitoreo Ok fíjate que de acuerdo a la investigación solo encontré solo encontramos datos de usos fuera de México estaría interesante revisar eso qué empresas o qué agrícolas están realizando estos procesos con inteligencia artificial estaría muy interesante Gracias No sé si todas las preguntas fueron contestadas como ustedes necesitaban la información si tuvieran alguna otra duda pueden levantar la mano, les abrimos el micrófono o pues ya contactan directamente a Iris a través del correo que nos deja aquí en la presentación Por aquí abajito está la herramienta de de levantar la mano si tienen alguna otra duda Pues al parecer no Iris muchas gracias por tu participación muchas gracias a las personas que nos acompañaron y por aquí hay un comentario Paula Monterrosa de las empresas como Pepsico La Costeña Heineken usan inteligencia artificial en México pero no para fabricación sino para fertilización y monitoreo un momentito Ok pues este por aquí está poniendo mi compañero pues que la esta grabación la podrán ver en Facebook inmediatamente terminando el webinar o podrán verla durante la semana en en YouTube y si necesitan este la presentación que estuve poniéndola por el chat y que no la llegó por ahí me pueden mandar mandar correo o a mi compañero también si quieren alguna constancia Entonces por nuestra parte este no sé si ya es todo Iris Este más que nada bueno para terminar agradecerle a los asistentes su presencia el día de hoy muchas gracias por estar aquí y gracias también por todas este sus preguntas y comentarios me los llevo con mucho con mucho gusto y aparte me sirve para saber hacia dónde hay más dudas y hacia dónde podemos seguir creando contenido para ustedes Bueno pues muchas gracias te agradecemos tu participación Gracias Veggies from Mexico Mexico's best produce ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video